Desde hace un mes he tenido la oportunidad de conocer y seguir el desarrollo de un proyecto muy interesante de open source sobre inteligencia artificial. Se llama Proyecto Horus y ha sido desarrollado por Seaman SRL, una empresa argentina de desarrollo tecnológico con una filosofía interesante. Seaman SRL recibió una mención de honor en Innovar 2007, por lo que estamos ante una desarrolladora confiable y con mucho futuro. Fundada en 2003 por Fernando Manilia, en Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de crear software y hardware disruptivo para el mercado. Nos centraremos en su último proyecto, quizás el más ambicioso, que tiene por iniciativa la creación de herramientas open source que permiten a desarrolladores y usuarios finales acceder a tecnologías de inteligencia artificial y deep learning, sin importar la plataforma, sistema o poder de cómputo en la que se utilice dicha tecnología. Con esta idea, el Proyecto Horus ofrece tres métodos para la ejecución e integración del mismo en un proyecto, cada uno de estos con sus ventajas y limitaciones, por lo que se debe elegir la que más se adecue al objetivo del proyecto. Los tres métodos que ofrece como implementación son El método EG. Esta tecnología desarrollada para Horus consiste en archivos ISO compatibles con Raspberry Pi y NVIDIA JSON. Estas ISO dotan de la capacidad de analizar y tomar decisiones de forma autónoma a las mencionadas placas. Dependiendo del modelo de hardware a utilizar, podremos tener funciones básicas como decodificador QR o mapas de calor, hasta funciones complejas como análisis de imagen en tiempo real o phase shift. La tecnología denominada FOG, desarrollada para Horus, consiste en archivos ISO compatibles para Raspberry Pi que realizan solo análisis básicos previos dejando el resto de cómputo a servidores locales con mayor capacidad de procesamiento. Un ejemplo de esta topología podría ser un phase shift donde en la Raspberry Pi solo se ocupa de verificar si hay o no un rostro en imagen, usando algoritmos de bajo costo computacional como el hard cascade y dejando el análisis profundo y la identificación de la persona al servidor. La tecnología denominada CLOUD, desarrollada para Horus, se basa en una API de servidor que puede ser consumida de forma simple a través de llamadas HTTP, desde cualquier tipo de dispositivo sin importar su capacidad computacional como puede ser una placa Arduino o un ESP32CAN, pero sin limitarse a ellas ya que es fácilmente consumible desde un smartphone o una PC. Además, nos permite interactuar con estos métodos a través de varias funcionalidades ya existentes como el decodificador QR, detección de objetos, decodificador de imagen, identificación facial, reconocimiento automático de matrículas y un decodificador de identificaciones tipo DNI o pasaporte. En la descripción del vídeo dejaré todos los enlaces hacia las páginas web del creador y del proyecto Horus, además de la página de Geicad donde podréis descargar todas las APIs disponibles para vuestros proyectos, además de la documentación necesaria.